Música Música Estoy muy contento de estar aquí con ustedes Para mi Siempre He pensado Que este barrio de Marguayo Y este parque de Marguayo Fue clave En toda mi carrera No hay pelotero O no hay profesional Que no tenga Una base Y para mi la gente de Marguayo Este parque Todas las Lo que compartí con ellos A través de los años Forman parte De mi persona Y Se lo agradezco De verdad, gracias por todo El soporte que he recibido De todos en los últimos años Y a través de mi carrera Ha sido clave Para poder llegar a donde estoy hoy Estoy Bien Agradecido Por ese soporte Ese cariño Ha sido Ha sido clave Gracias Y ahora podemos celebrar con Andy Y ahora viene la moña Y se calle El hijo de Ando No 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 , no 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 No